No me vengan a maquillar la derrota del sábado, no me vengan a decir que se disculpó y punto, como un entrenador de la selección nacional, señores abonados de vez que hable, le va a decir al mundo, al país y al mundo entero, estoy en aprendizaje. Por favor, yo llego a la selección a volcar todo mi conocimiento, no aprender, eso se le escuché a Chemo allá por el 2010, y aprendizaje de los muchachos, oígame, Carrillo ya está para salir, Cueva ya está para salir, el otro, este, Yotú, ya está para salir, son veteranos de guerra, son veteranos de guerra, aprendizaje, que me lleve a Reina, Brian Reina, que me lleve a Lora, que me lleve a Zamullo, que me lleve a Concha, que me lleve a Nemostier, eso que aprendan, pero van a aprender estos manganzones, como lo llama el señor Godos, estos manganzones, estoy muy molesto, estoy muy molesto, porque el señor Godos está maquillando esto. Ahora, los culpables, fundamentalmente son los jugadores, yo he dicho 8 años, 8 años, 5 más 3, 8. En 8 años, estos jugadores no responden, lo que quiere decir que el Gareca no les enseñó nada, no probó nada. No les enseñó cambiar el sistema, siempre fue lo mismo, 1, 1, 4, 2, 3, 1. Si Gareca no les enseñó una capacidad del técnico actual, Lucho Trizano, por favor, en 8 años, en 8 años no les enseñó. perdón, pero el señor está sospechando a los futbolistas él dice que extrañamente tuvieron un rendimiento es un resultado anormal y un comportamiento anormal porque el resultado no puede ser